Música Música Bendiga este día venturoso y bendiga la reina de amor Hoy los ángeles cantan el amor y por los años no vas a cumplir Música Las estrellas se vi ventanas y la luna que vieran de campo Al saber que hoy es día de tu salvo, te ofendigue este día de placer Música Música Gracias, gracias.